Bueno, buenos días a todos. En primer lugar, muchísimas gracias por asistir a este quince aniversario. Para nosotros es, os podéis imaginar, un orgullo enorme, una satisfacción el poder celebrar, han estado 15 años formando, trabajando y formando a profesionales, empresas de sector de ingeniería, la construcción de energía durante 15 años formando profesionales de 22 países. Y bueno, nosotros estamos ahora conversando con muchas de las personas que han sido fundamentales en la historia de Estructural y en la historia de estos 15 años y la verdad que ha sido una ilusión volver a recordar todo esto. Y han pasado muchas cosas desde que empezamos, ha cambiado mucho todo. Cuando empezamos, pues para que os hagáis una idea, Google llevaba un año y medio, dos, que acababa de superar a alta vista. Yo con móvil llevaba dos años y pico, con teléfono móvil, con internet, usando internet. Yo llevaba dos años y pico por entonces. Y bueno, y ahora la verdad que el cambio ha sido espectacular. El cambio que todos hemos experimentado en nuestra vida diaria, en el mundo empresarial, en el mundo profesional. Una revolución impresionante. Y cuando nosotros empezamos, pues la formación online era un concepto, era algo que los que hoy son nuestros clientes habían oído. Y nosotros en su momento apostamos por esa nueva tecnología, esas nuevas formas de trabajar, esas nuevas metodologías y esas oportunidades que la tecnología nos brindaba. Y fue una apuesta difícil, muy difícil al principio, pero fuimos muy bien acogidos. Y desde entonces el mundo sigue evolucionando, evoluciona vertiginosamente. Y nuestro reto hoy, y lo comentaba antes con Miguel, de Agar Natural, nuestro reto hoy es saber seguir adaptándonos. Hasta hace poco, bueno, hace poco nosotros siempre hemos ido formando a profesionales que eran más mayores que nosotros, ¿no? Estaban, pues eso, entre 35, 45 años o por ahí. Y ahora empezamos a ser nosotros más mayores que los profesionales a los que estamos formando, ¿no? Y eso tiene una implicación enorme, porque al final estos profesionales, muchos de ellos, entre 30 y 35 años, han estudiado toda la carrera con internet. Incluso muchos con el siderato con internet y con telefonía móvil y con internet móvil. Y cuando salen de la carrera y empiezan a trabajar, tienen unas expectativas totalmente distintas. Cada vez el profesional nuevo tiene unas expectativas totalmente distintas. Y lo que él espera es, pues eso, lo que ahora está de moda, la digitalización, algo más dinámico, mucho más fresco, menos papel, más interacción entre hombre-máquina, más interacción entre máquina y máquina. Y eso es un reto. Eso es un reto para todas las empresas que están trabajando en el mercado, pero especialmente para nosotros, ¿no? Y ahora está empezando una nueva revolución. Bueno, es una revolución continua, ¿no? Pero empiezan a aparecer nuevos conceptos que estamos convencidos que van a cambiar el mundo en los próximos 15 años, ¿no? Por citar algunos rapidísimamente, el big data, la realidad virtual, la realidad aumentada, las smart cities, la industria 4.0 y todo lo que es la digitalización de la industria, las nuevas formas de construcción inteligente o BIM, las impresoras 3D, los drones, el internet de las cosas, todas las cosas interconectadas con internet y demandando y solicitando, el cloud computing, las redes inteligentes, por supuesto, la nueva revolución de las aplicaciones móviles, el lean manufacturing, la popularización de la transformación digital de vídeo e imagen, que ahora ya casi todos podemos hacer, la colaboración ciudadana en múltiples aspectos de crowdfunding y crowd checking y etcétera, y la nueva sensibilidad social y medioambiental que cada vez, bueno, pues está más extendida, ¿no? Entre otros muchos conceptos, ¿no? Todo esto, al final, son grandes cambios, pero que suponen sin duda alguna nuevos retos, pero también miles de nuevas oportunidades, ¿no? Y estoy convencido que todos ustedes, todos vosotros estáis viendo estos cambios como oportunidad, realmente, es decir, esto lo que nos brinda es unas nuevas opciones de dar diferentes tipos de servicio, de nuevas formas de trabajar, nuevas metodologías, nuevas tecnologías, etcétera, ¿no? Pero esto, este cambio continuo es imposible abordarlo sin la colaboración, sin colaborar con los máximos expertos, sin colaborar con las empresas que realmente saben de cada cosa. Y desde el principio de Estructuralia, porque nació con una empresa pequeña, desde el principio de Estructuralia tenía esa vocación de colaborar con los que saben de cada cosa. Por supuesto, en la formación es fundamental. Si nosotros vamos a formar en materias especializadas dentro del sector de la construcción, la ingeniería, la energía, pues, evidentemente, nosotros desde el principio planteamos nuestro modelo colaborando con los grandes expertos del sector de la construcción, la ingeniería y la energía a nivel mundial, que es lo que permitía la formación online. Pero no solo con los expertos, no solo colaboramos con 500 expertos de muy diferentes materias, colaboramos desde el principio con asociaciones empresariales, con los colegios profesionales, con otras escuelas de formación, con otras, con muchas universidades y sobre todo con proveedores que para nosotros han sido estratégicos y que desde el principio nos han aportado cosas que Estructuralia no tenía. Tecnología, conocimiento digital, capacidad de transformación de vídeo, etcétera. Y yo creo que esa forma de trabajar es la que cada vez se está imperando más, esa necesidad de colaborar entre empresas, instituciones, profesionales, etcétera. Y yo creo que eso es la forma de afrontar los retos que sin duda vienen ahora. Va a ser una mañana larga, pues son de nueve a dos este evento, pero realmente espero que lo disfrutemos todos y nada, para nosotros es, pues, la verdad una inmensa satisfacción veros aquí hoy y espero que, bueno, que sea una mañana agradable y que tengamos la oportunidad de hablar y volver a recordar las cosas que hemos vivido estos quince años. Muchísimas gracias a todos. Aplausos 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 Aplausos